Bueno, y tras la victoria de Movistar Inter, hoy aquí clasificado ya para esa Final Four de la Copa de Su Majestad el Rey, tenemos al jugador Balbás del partido, que no es otro que Rafael. Rafael, enhorabuena, te llevas la botella y la sensación de que el equipo se mete en esa Final Four, esperada Final Four. Muchas gracias. Sí, sabíamos que es una competición diferente, era una final, nos metieron en la Final Four, entonces seguimos vivos para conseguir un título más y muy contentos de poder volver, participar, estar con esta gran afición, por dar las gracias por el cariño de hoy, nada más saltar en la pista, la gente ha demostrado el cariño que tiene por mí, y eso espero ir mejorando poco a poco, me queda mucho, pero el trabajo, el esfuerzo que voy a meter, no tengo dudas que va a estar ahí. El gol de hoy, ¿para quién? ¿A quién se lo dedicas? Bueno, voy a dedicar a mucha gente, ¿no? Hay mucha gente detrás de todo ese tiempo de trabajo, de la recuperación, también a mi familia, bueno, primeramente a Dios, creo que Dios me ayudó bastante, y eso, no voy a nombrar muchos porque estaría aquí mucho rato, entonces más a mi familia que ha estado siempre ahí, en los momentos difíciles, pero hay mucha gente detrás y no quiero dejar a nadie fuera. Pues para todos ellos, la recuperación de Rafael Rato, lo hemos visto ahí sobre la pista, marcando un gol, jugador Balbás, se lleva la botella y ya lo veis, fino y preparado para la Liga. ¡Gracias!